Música 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 Matilde Mar, Catevurca Yo he querido el NO Y estamos en el Cora de Cora Me quedo una duda de las purificaciones de los diferentes partes del ribosón Música Las purificaciones del RNA ribosónico Música 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 Y ya hay gente que está tratando de construir el bozoma con tecnología nanométrica. Entonces tiene una solumidad grande y una pequeña. Y usted recuerda que tiene muchas proteínas y RNA asociadas. Juntos hacen la función. Y se despegan y se pegan. Ahora lo que está de voz boca es que el RNA de bozoma está presente en la solumidad grande. Uno de ellos lleva a cabo la función de efectividad transferente. ¿Qué función tiene cada una de las dos unidades? Como grandes conglomerados podrían tener la función de los mites, los cimientos, como la de serenidad, transferencia. Y en conjuntos, divididamente con proteínas. Pero hoy ya también siento que hay mapas en donde la proteína S1 tiene esta estructura, esta función, etc. Y así de todas las como 40 o 50 proteínas que hay en cada solumidad, ya podríamos establecer la función de efectividad de cada uno de ellos. Y así de todas las que tenemos. Saludos a todos los comentarios. Vamos a ver rápidamente esto para que haya iniciado. Esto que está es, aquí es una línea de tiempo extendida de la que ya mostré ayer. Ayer mostré nada más la parte de arriba, pero en esta la excepción es que la línea es real, desde abajo hasta arriba, es desde el Big Bang hasta la actualidad. Y comparativamente de donde empieza la línea o la parte roja, que es la de arriba, que es cuando surge la Tierra. Comparativamente de ese número de años, se presenta un texto de la historia del universo. En la parte de abajo, a no ser que se descubra que hay mundos con algo parecido a la Tierra. Pues a lo mejor la línea que hay que sacar desde abajo es una lateral para allá indicando que hay un mundo, esto para acá. Esto no excluiría la posibilidad de que hubiera algo parecido a lo que hay allá arriba, no tan fácil de ver su planeta, ¿no? El detalle ya lo vimos también ayer, nada más de recuerdo, porque ayer no lo vimos con claridad. Lo que habría que añadir ahorita es lo que vimos ayer y hoy, meterlo en un esquema donde está el tema de práctica de ciencia de la Tierra. La parte de Colonia, lo vimos ayer, zonas eras geológicas, los estratos, tal y como se aceptan hoy día, los eones, eras, periodos y épocas. Deseo que la parte blanca, hasta arriba de la Tierra es la época del Colosseño, y es ahí donde la línea punteada señala la época actual. Y también señala los varios reinos de eucarion de organismos vivos y los varios dominios. Hay un divoso entre los dominios de seres vivos y de los reinos. Pero eso tiene solución en esquemas comunes y con sistemas de reina. Pero la parte geológica, pasando por toda la parte media, llega hasta la parte molecular, que está a la extrema derecha. Como ven, la parte derecha indica que el DNA, el RNA, las proteínas, pues se establecen como un mecanismo de herencia y de expresión desde muy temprano en la historia del planeta. Y agregamos, acá abajo, el mundo del RNA, porque antes de un mundo del DNA era la molécula primordial para la herencia, lo era el RNA. Dio lugar a un mundo donde ahora el esquema existe. Pero lo último que añadimos es lo que acabamos de ver en pizarrón. En eucariontes, la norma es esta. La formación de una molécula precursora, que después ya madura y forma de RNA. ¿A poco es muy importante esto? Pues sí, ¿por qué? Un mecanismo para controlar a los genes es que se puedan copiar en RNA. Pero en eucariontes surge uno nuevo. Se forma RNA, pero no es garantía de que se haya copiado la proteína. ¿Cuánto de este RNA que se copia se pasa a proteína? Para darnos una idea de la importancia. El 80% se cree en el campo. Lo digo rápido. Pero es una cantidad de información genética que se controla a un nivel que los seres procedentes no existen. Los existen medio que vienen en España. A eso se le llama el control después de la protección. O sea, el control post-presidencial. Eso es lo que hemos desconocido. De los seres vivos. Ahora ya se conoce y se ve que en la mayoría de las biodiversidades plánicas, en la mayoría de los seres vivos. Esa sería la idea. La siguiente. Bueno, rápidamente. El DNA se pudo cristalizar. Y se obtuvieron patrones. Se generaron modelos. y Odile Crick dibujó esta bonita escritura. Después de esta época se pudo visualizar con los microscopios electrónicos. La diferencia de aquí con esto es muy grande. Pero los diámetros y las longitudias que son variables corresponden a las del modelo. Es decir, vean que Odile Crick y Watson Crick ya pusieron el paralelismo de la cadena mostrado por este archivo. Es un modelo muy avanzado. La siguiente. Y en este caso es el artículo de Watson Crick de ese año donde la única figura que se hizo es la misma. La flecha azul señala esta parte siguiente. La estructura sugiere inmediatamente un mecanismo de copiado. Que se tratará en otro artículo. El lenguano más adelante. La siguiente. Entonces, como ya realizamos. Y todo el mundo lo ha realizado también. El antiparadelismo y la complementariedad. Con tres pares de base. Con dos. Llevan a estas dos funciones. El DNA se replica. O el DNA es el mote para la expresión. Ya estamos. Recapitulando. Y en la era fenómica entonces. Lo que tratamos de entender es. Cuantos nucleótidos. Cuáles son. Y en que orden. Concurren en cada especie. Entonces esta línea de tiempo. Rápidamente. Esta línea de tiempo. Viene en el año 1977. ¿Por qué? Porque ahí se. Inventaron dos métodos para secuenciar los genomas. Y Sanger cuando inventó el método. Obtuvo este cuadrito. Que es el primer organismo completamente secuenciado. El primer genoma completamente secuenciado. Con virus. El virus llamado. Vx. 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 Es un genoma que tiene como cinco mil, no tiene pares de bases, es un genoma que no tenía de una sola hebra, cosas raras en la naturaleza, pero ese virus tiene la propiedad, lo secuenciaron cinco mil tantos cumplidos y que tiene ya como un acero de conocimiento de la humanidad que fue el primer genoma del año 70. Un poco más adelante, pero con una trecha, un trecho bastante largo, se empezaron a secuenciar mitocondria, se empezó a secuenciar el cloroplastos, el número de nutrientes aparece aquí, no sé si ustedes lo ven, el primer genoma del procarion que es completamente secuenciado fue un mitoplasma en el año 95. Y así son unos cuantos ejemplos de la era genómica en la que el último que se puso acá, en el año pasado, 2010, es el genoma en verde, y aquí hay otro de una mitocondria, y aquí hay otra mitocondria, de organismos que ya están extintos, se extinguieron, pero no organismos extintos y con su mojo eso, si el proceso de posibilización fue, no por sustitución, sino por preservación, en el hielo, en el arma, etcétera, se puede extraer de ahí y tenerse cuenta con los mitocondria. El año pasado fue una noticia internacional, en los hoteles, en muchos lados, de que un huesito, una pieza de hueso de lomo del meandertal, que se guarda en una cámara muy especial en Alemania, había sido rastado un poquito para obtener la secuencia del genoma de un huesito, un homínido de cinta, se obtuvo toda la secuencia, plena del genoma de humano y el genoma de homo sapiens en la apariencia. Se habían tenido ya la mitocondria del mamut y la mitocondria del hombre del meandertal, en el pasado. Por acá están los genomas de algunos parásitos, el genoma humano, por supuesto, que fue a principios de la década de los años 2000. Y del lado izquierdo, para resaltar este tipo de cómodos, son los genomas ya personalizados. El primer genoma, que se obtuvo de una persona particular, fue de Craig Venter, en el año de 2007, pero el que siguió con el genoma, el siguiente año. Ahora ya hay de muchas personas y ya es un sueño. Y la cantidad de organismos que se puede mapear aquí es impresionante, la siguiente. En el caso del genoma humano, que ya lo dijimos, dijimos el detalle de tres mil millones, pues esta es una tablita que toma los valores más actualizados y se supone que ya es alto. El DNA no es una sola tía, sino que se reparten los cromosomas. La población está dividiéndose. Y ahí está el tamaño de cada uno de ellos, está en millones, como ustedes pueden ver. Los cromosomas más pequeños tienen 46, casi 47 millones de pares de base. ¿De qué tamaño es el DNA? Pues en la celda es muy grande. Y vean que en el genoma humano hay que incluir el de la metacónica, que tiene apenas 16,569. Pregunta, ¿cuántos nucleos de ellos tiene el fenoma de la metacónica del homo de la metacónica? Entonces, en el núcleo hay casi 3 mil millones, pero si tienen el dato exacto, pero en 182, en 1852, 425, como para prenderse de memoria, en las 7. Bueno, esa cantidad, como decía yo ayer, en una célula en interfase, el genoma es la cromatina que hay dentro del núcleo, en la fase G2, G1 del ciclo celular. Pero cuando se desplica el DNA, antes de dividirse, esto se vuelve el doble. Y en la fase G2, la célula está lista para ser dividida. Entra en mitosis, profase, metafase, y todo el genoma se asocia ahora con unas estructuras que se llaman infonozomas. Y luego, cuando se divide, se recupera otra vez el número de los nucleos. Pues hay un momento después de la fase S, que es este, en el que la célula tiene el toque, porque el caño de la célula es del intestino. En los hospitales, a veces nos toman células que están en esta etapa y producen el cariódico. Para conocer si hay trisomía, si hay imperfecciones o datos claros de los cromosomas. Pero es una fase del ciclo, y es una fase en la que podremos contar. En los cromosomas los genes están arreglados. Tomemos una hebrita de DNA a partir de un cromosoma, y luego veamos que en un pedacito de la hebra, los genes pueden tener exones, intrones, exones, intrones, y tener tamaños tan precisos que tenemos como un número de nucleótidos muy definidos. Luego hay un espacio intergénico, que tiene también una cantidad de nucleótidos definidos, y luego tenemos otro gene, que también tiene intrones, exones. Este es el ejemplo para la femenogelina humana. Los seres humanos tenemos dos genes de que es el mismo agilio. Pero eso está en un cromosoma que no es el X, no es el X. Por lo tanto, las mujeres también tienen un gen de estos homógenos. Simplemente es la A. Y al revés, nosotros tenemos genes de un gen. Se dan lugar directa o indirectamente a un hombre. Es una lucha. Uno de estos genes en el humano es activo y el otro es inactivo. La siguiente, por ejemplo. La siguiente, esto lo da. Ah, bueno, anteriormente. Las técnicas de nanobiología permiten detectar el fenómeno en los colores. Es una célula de la boca, que es la grande. La flecha señala un núcleo. Y la cantidad de palos de base es en mil millones. Pero en una cabeza de espermatozoides humano, al mismo tamaño de la escala, son tres mil millones en una cantidad de espacios. Vean la escala de 20.000 teres. Un tercio de eso. Contando en esta otra, también son 20.000 teres, el núcleo entero es casi de esta mano del propio. La siguiente. Esta ya la vimos. Esta también puede ser interesante, rápidamente. Pero eucariontes y eucariontes tienen genes sin nitrones del lado izquierdo. El núcleo entero. Obten genes con nitrones del lado derecho. Además, el líquido. Sin nada. De lo que acabamos de ver, gráficamente la consecuencia de las que genes que no tienen nitrones pongan en RNA. Y ese RNA luego luego se copie en proteín. Para este gen hay cien. En la secuencia de un cariño, el RNA, el DNA del núcleo, pón a los líquidos de grado. En donde se quitan los intrones y se juntan los absorbentes. Y luego sigue el camino, digamos, a las manos a las manos. Pero, los genes de los organeros expresan, son a proteínas dentro de la proteína, hay ribosomas, ribosomas que se los analizan con ribosomas muy parecidos a los trocarios, los ribosomas trocarios no tienen diferencia. A veces hay trabajos que dicen, se comparó el RNA ribosomal, 2S o 10S de una mitosombria humana y dicen como si el RNA ribosomal humano es el 18, el otro es de las arterias A, estamos hablando de que se saco de la mitocondria la mitocondria es un pequeño problema, la tiene. Bueno, resumiendo, la organización de géneros en Eucarion es exón, intron, exón, intron, exón y introna no está en el sitio de inicio de la transducción, en el sitio de inicio de la transducción se expresan a partir de la gran molde, en todo lo que ya vimos, el rodón y vemos que el rodón de inicio y el retiánico, pues no están en el inicio de la cadena, sino en el rojo, en la boca y lo llamamos UTR, molécula precursora, molécula madura, y luego ya tenemos un bonito señal, en el taquer que cada embosoma le gusta leer a partir de aquí, terminar aquí. Entonces comparen el tamaño en el que, después, le vuelven a, los productos en el que, los productos en el que, los productos en el que. Hay una compresión, mucha información, y el producto no corresponde hacia abajo. Mucho importante, la miente, la miente, la miente, la miente, la miente. Esta es la ciencia de la artesanía, vamos a pasarles a las mismas. Hablamos de un tipo de proteínas, un tipo de proteínas, un tipo de proteínas, un tipo de proteínas. Vamos adelante. Si da tiempo la explicamos, pero no es relevante para la misma. Bueno, estas, si da tiempo, las trabajamos, pero ahorita vamos a, a continuar ya con los ejercicios, hay mucho trabajo vigente. Entonces vamos a, a dejarles por la vista. No, vamos a ver que hay alguna vez para empezar todo lo mismo. Porque no da tiempo, entonces es mañana. Hoy. Hay un archivo que se llama, Mitocorte. Para que veamos, rápidamente, en que campo vamos a estar trabajando en sus clientes. En 10 horas o algo así. Ah, el, 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 el. Ah, es la segunda, el, el protocolo, el avión, el, el. Acá, deocelab. los organeros tienen muchas funciones ya vimos que son pero que pasa con la mitocondria la mitocondria tiene dos funciones muy conocidas tiene más que dos funciones muy conocidas ahí se lleva a cabo el ciclo de 3 y la otra es la fosforilación oxidativa y a sufrir porque es un tema muy capaz pero hay cosas de la mitocondria más general tal vez lo dejamos y en la mitocondria habría que decir que es un organio que tiene dos membranas primero se aparece el mismo membrana externa membrana interna la membrana interna puede ser cresta y luego hay dos grandes lugares y yo creo que es lo que es básico para eliminar la mitocondria que el ciclo de 3 es una de las funciones primordiales a partir cual se produce que ocurre en el tomo de la mitocondria o sea en la matriz mitocondria la serie de eventos la serie de eventos sustratos productos y encima del foco no hay una serie de eventos que no hay lugar a la mitocondria a partir del precursor que son las 5 enzimas que proviene del piruvato que proviene del 13-20 y va a ser la que es la misma esta oxidación de acidos grasos la oxidación de proteínas y de proteínas todo esto suele dar lugar a piruvato que entretenece a la membrana de la mitocondria y de forma de activo encima que incorpora dentro del cerebro la cadena respiratoria no ocurre en el líquido de la mitocondria no ocurre a su cada membrana en las crestas en la membrana interna gracias a la acción recurrencial hay una serie de proteínas que están incrustadas en la membrana como proteínas de la mitocondria esta cadena respiratoria que lleva a cabo por este alimento tendría que ser producto de la expresión de genes que son proteínas lo más interesante de todo esto es que dentro del jugo de la mitocondria hay planos que aquí se llaman de la mitocondria la brevia MT y tiene un tamaño de estado de luma muy particular cuando uno analiza cuando uno analiza los genes que están presentes como están presentes en este DNA de la plantación uno encuentra tres puntos de genes esta flechita señala los genes de RNA de Transperezo perdón los mensajeros y esta flechita señala los genes de RNA de Transperezo perdón los mensajeros y esta flechita señala los genes de RNA de Transperezo también pero no solo para enumerar cuáles son lo que vemos es que hay un alto entonces que genes dieron lugar a proteín a partir de y estos son bueno una cosa que aquí no está lista pero está ilustrada es que todas las enzimas del cucho de fe son proteínas tienen nombre libero tienen la fe o no esta proteína o esta esta proteína no está codificada en el fenómeno de la mitocondria sino que por vida de una RNA y de una proteína no está codificada no está codificada en el fenómeno si ustedes analizan una proteína llegan a una condición muy bonita ninguna proteína del cucho de fe no está codificada en el fenómeno 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 entonces lo que vamos a hacer es analizar de esta parte algún segmento que da lugar a esta bolita esta bolita se le llama el amor la artícula de Fernández mora el fenómeno 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 se le dan el fenómeno como podría haber una visión no anterior toda una ¿dónde están las simbiosas de el marido sí ahí están más mostradas acá podemos hablar de origen Si nos adelantamos a ver dónde cae en este esquema del tiempo, vamos a ver que en la membrana externa de la micropomia de los dientes o líquidos, están disfrutados los elementos proteicos, uno de los cuales es ACP-X, que tiene que ver con el flujo de protones de una u otra, lo cual genera un gran riesgo de luz oficial que da lugar a la formación ni más ni menos que de ACP. Así es, ¿viste el detalle es esto? ¿Tiene su unidad? Alfa, Yfa, Vos y Vos, tiene una necesidad de este mundo. Pero lo que quiero que ahora presentemos es que en la parte donde se incrusta la membrana, hay este racimo de proteínas que corresponde a un racimo de una proteína con la sustentabilidad 2 y otra la sustentabilidad 3. Esta está repetida la vivencia, esta mente. Y luego hay otra, presentemos sobre la sustentabilidad 2. Pregunta, el botín, 2. La sustentabilidad 3. Y luego pondremos la pregunta para cada sueno. Este es el fenómeno de la mitofonia que tiene en el humano, este número de micrófonos, de pares de base. Si tienen 10.000 pares de base, entonces 11.000 micrófonos de base. Y aquí está iluminado el mapa, lo dice, está codificado ahí, lo promueve, las diferentes utilidades, los genes físicos de la mitofonia. En fin, es un esquema que está muy bien hecho, pero que esperábamos que pudiéramos acarnizarlo y buscando los genes psicológicos. Los genes, los genes, los sonores, los sonores y los sonores y los sonores. Aquí me gustaría que en el extremo estuviera el genio de la suminidad 6 de la 3 en casa. Y ya avanzamos con eso, los genes ya se realizan 28. En fin, vamos ahora a hacer el ejercicio de identificar estos genes, en un tema más real, en el nuestro, en el humano. A través de una estrategia que es conduzcar las bases de datos. Hay sitios en internet, hay varias formas de integrar. Yo acá, en la sección del cliente, en la página web, ahí están las direcciones. O como un buscador también se puede dedicar en el CBI, que es el Instituto de Información para las secuencias. Y uno va navegando hasta que encuentre el genoma de la mitocondria del humano. O la despliega, y es lo que les voy a mostrar ahora, les voy a repartir. Después les vamos a repartir. Un juego. Un juego. Lo quise hacer en pijarrón o en proyección, pero quisiera que lo trabajáramos por equipo. Entonces, hay cinco juegos. Entonces, púntense cinco o no. Y yo les voy a ir jugando en la estrategia. Entonces, está la secuencia completa del genoma de la mitocondria del humano. Y les estamos añadiendo junto con eso un código genético. Para que entre todos hagamos la delimitación de los genes y el mapa molecular de los genes de las 6 y de las 8. Y espero que todos concluyamos que los genes de estas dos subunidades, está todo en la pauta. Y los delimitamos. Nosotras, los genios. Entonces aquí en el próximo No sé cómo se van a ver Cada dos primas Cada dos primas Cada dos primas Vamos a repartir las cosas Se acercan ¿Dónde te procedes? ¿Dónde te procedes? ¿Dónde te procedes? ¿Dónde te procedes? ¿Se acercan? Y ya está. Y ya está. Y una vez ubicados, tendrían que contar el número de nucleótidos y decir, el gen para tal vive tanto, no puede ser el gen para tal, y ya, con eso acabamos de escapar. Y ya está. 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 que es un mundo que le da a una hipótesis que se pone un mundo de una red. Luego hay una serie de más datos sobre qué organismo se han dado para ver las personas, qué autores o investigadores le dieron el trabajo, qué títulos le dieron al trabajo, en qué año, en qué revista, es decir, la referencia, no es una, no son varias. Aquí dice que esta referencia es un mensaje, o subió la respuesta del último minuto. Vamos más abajo, que es información útil, pero por ahora no la vencamos. Vamos más abajo, les voy a dar un ejemplo. Ahora vamos a ver por ahí. ¡Gracias! A ver, ahí, ahí, ahí podemos. No, tampoco es mucho, no sé, a lo mejor vamos a perder un poco. A ver, ahí vamos a estar. Acá significa la CDS, quiere decir que es la secuencia cualificada. Y va del color número, perdón, del propio número 1. 1730. Y 1730 al 2137. Ahí lo que van a encontrar son varios temas y varios valores. Pero dentro de esta secuencia, empezamos por el color número 1. El producto resultado que va a ser, pues de la traducción. Una proteína que tiene la secuencia de aminoácidos, nexonina, leitina. A ver, ¿cuál es la cara? A ver, ¿cuál es la cara? A ver, ¿cuál es la cara? ¿La cara? La L y el sobre los sinfinos. En fin, esta proteína que deriva de este lugar, el sobre los sinfinos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, etc. El sobre los sinfinos. Ustedes nos cuentan, el aminoácidos. El último es serina. Entonces, todo esto, está codificado en este segmento. ¿Está bien? Entonces, ustedes van a buscar estos lugares. El número de los 10.770. Y van a buscar si por ahí va a estar el valor de Inge. Por ejemplo, vamos a el número de kilos de 10.760 en la defensa. Vamos a ver qué hay ahí. ¿Vamos? ¿Qué vamos a buscar ahí? Por otro lado, vamos a hacer un ejemplo para decir cómo se buscan las coordenadas. 10.770. Entonces, miren, aquí está 10.741, 10.750 y 10.760. Hay una A. Y luego sigue. Y una G. ¿Qué colonas es? Pirozina. A, T, G. A, T, G. Acuérdense que es la hebra Codine. A, T. Es la misma secuencia del RNA, pero vamos a quitar las D y cambiar las coordenadas. ¿Cuándo se llama? ¿Cuándo se llama? ¿Cuándo se llama? ¿Cuándo se llama? A, G. 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 ¿Cuándo se llama? A, G. A, G. A, G. Esa proteína la tomé a bajar, no es la que nos interesa, por eso quería buscar una proteína, pero ya vayamos a luz, ejercicio real, busquemos ACP en casa, mundial 6, ya podemos pasar a la parte de reo, a ver que lo hacemos entre todos, porque no hay actualidad, si vamos un poquito lejos, aquí dice CDS, es un pedazo que no tiene nombre, pero se llama la proteína en aceite, a veces se les da nombre, porque no se sabe todavía lo que hacen en aceite, vamos a ver otra, debe haber una que diga, acepetita, aquí dice, posible, pero tampoco nos vive por ahora, bien, fíjense en este, calma aquí, bien, este es el núcleo, vamos a ver, bien, aquí, si ustedes buscan el 2138, llegan al 2206, lo que van a encontrar es un segmento de genoma que codifica para una RNA de transferencia, este RNA de transferencia tiene un antijodón y transporta el aminoácido y cirina, los genes a la RNA de transferencia están refaltidos a un lado del genoma, no codifican proteína, que no es RNA que transporta el aminoácido, entonces vamos a seguir buscando, donde viene la CDS, aquí por ejemplo, si busquen el CDS, luego vean que nombre tiene la proteína, la proteína 4, pues no nos sirve, vamos a ver, la proteína 4L, fijamos, este es nuestro genoma, transferencia, la secuencia codificante de la para la comunidad TENGEL-HT-DIN-TAL vale el nucleótido 8527 a 9202 rápido, rápido a buscar el nucleótido esto señalen con rojo, con lo que quieran con toda precisión ambos nucleótidos cuando alguien ya los tenga mientras lo vamos haciendo 8500 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 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9300 9200 9200 9200 9200 9200 9200 Este es el último nucleótido, pero nosotros vemos el último, el penúltimo, el antepenúltimo. Tenemos un auge. ¿Es lo que es? ¿Por qué es un inicio? ¿Ustedes pueden tener un enlace? ¿Vas? ¿Aquí? 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 ¿Ah? ¿Ah? ¿Aquí? ¿Ah? ¿A quién? Ahí está. Entonces, un FEA. Hay que señalarle el mismo. Bueno, ¿qué les parece entonces si el siguiente dato que tienen que sacar, lo tenemos que sacar es... Lo bajamos un poquito. Ahora pintamos todo lo que hay entre aquí. ¿Se podrá pintar eso? Bueno, sí vamos a pintar desde aquí hasta acá. Todo esto. ¿Ves? Sí, va. 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 Sí. Señor Dato, ¿cuántos niños de hoy tienen que la comunidad se les guste? Hagan la resta y sumen los restos en el mundo, ¿no? 9.209, ¿no? ¿Qué suponidad? 700, ¿no? 789, ¿no? Bueno, sí, porque no hay cero, entonces vamos. Más uno. Entonces, ¿cuánto da, a ver lo que sepa la aritmética, ¿cuánto da? 783, ¿no? ¿780? Entre tres. 283. 261. 261. 261. 261, ¿no? 283. 261. 271. 271. 291. 291. 301. 301. 281. 301. 311. 321. 331. 331. 331. 331. 331. ¿Alguien lo puede hacer rápido? Tiene que ser matemático. Esta es la proteína ATP sintasa subunidad X. Ya vemos que cumple los conocimientos adquiridos que aplican y que cumple la regla. Las proteínas empiezan a sintetizarse con una metionina. Bueno, son muchas satisfechos. Ahora hay que contar los aminoácidos para ver si hay que conectar toquillan la cámara. ¿Alguien lo está haciendo? No, no. Uno, dos, tres, cuatro, tres. ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién? Gracias. 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 Ahora, 9209 menos 1.680. Ahora, entre 3. Vamos a pulir, avanzando para hacer un ajuste. Porque ahí hay una pequeña impresión que hay que resolver. Pero para no alterarnos, vamos al siguiente paso para que ustedes vean la importancia que tienen. Vamos a buscar, por favor, ahora, la posición de la arte especialista. Seis, perdón, ocho. Ahora busquen las dos. Seis. 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 ... ... Seis. Seis. ... De ¡Gracias! 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 1,366 ¡Ah, donde arriba todavía Munson! 1, normal 800 ¿está? Ahí Ah, nuestra.Bro. Apagian ¡Ah! 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 ¡Tres mil! Te veras. ¡Toda-me! ¡Suscríbete a un saludo! ¡Suscríbete a un saludo! ¡Suscríbete a un saludo! ¡Ahí va! ¡Tres mil! ¡Ahí va! ¡No tenéis, no tenéis! ¿Aquí está la 6? ¿Y la 8 está acá arriba o abajo? ¿Arriba? A ver, vamos a buscarla. Es muy importante porque son indicadores de cómo buscarla. Una vez que tienen nombres en clave, nombres reducidos, bacteriados, etc. A ver, vamos a ver abajo, ¿por qué no está? ¿4300? ¿Ustedes sí la tienen? ¿Se borraré? ¿No será? ¿Es otra cosa? ¿Se borraré? ¿Se borraré? ¿Se borraré? ¿La 6? ¿La 6? ¿La 6? ¿La 6? ¿La 6? ¡Suscríbete al canal! ¿Ocho mil? ¡Suscríbete al canal! 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 Más o menos es en la escala 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 Acresa la cantidad de expresión que deriva de E Pero en términos absolutos La cantidad de DNA que se expresa en un saludo Supera en 10 segundos la situación total Y no a los absolutos, no a los relativos o más por ciento Esa es la generación Me dicen algunos que muchos intrones Entre más y más Ya es una cosa que estaba bastante difícil En la literatura En los temas más que se han pensado En la literatura Hay términos de gelas, de minerales Pero un poquito ¿Cuántas especies hay Que se le dio En la literatura ¿Por qué? ¿Por qué? Eso a todo se le va a ir ¿Un pulmón? Pumbamos que hay un pulmón de asistentes Se conoce el pulmón de la humanidad Tú eres exagerado Y el mío es que no Eso es exagerar los pulmón Entonces la cantidad que tenemos ¿Cuándo llegará ese análisis? ¿Cuándo llegará ese análisis? ¿Cuándo llegará ese análisis? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? Esto es un campo que tiene que ver y que puede iniciar la seguridad la genética de la naturaleza de una manera natural la biología para el público se divide bien eso es muy cierto es un placer muy cierto las ciencias están separadas para facilitar los estudios en la naturaleza estamos separados de las cosas clínicas y de la biología de la física todo es parte de una sola cosa esto de la libertad o de la biodiversidad no es mal de hoy día en la ciencia en lugar de comparar número de patas tamaño de objeto estamos comparando secuencias así de especies ¿Por qué? porque los estudiantes estudiantes cada letra en la posición que tiene es un problema tiene un carácter tiene una tal riqueza de información un poquito de movimiento en la gente poco a poco no ha ido apostando a sus métodos pero no ha ido a la 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 en la la Es una pregunta para mí, ¿no? Es que la... No sé si se puede ver. Bueno, podría ser otra de las reacciones. Siempre andamos en la búsqueda del patrón o del visitador. Y en la búsqueda de las indígenas que los estantes son marcadores. Voy a hacer una pregunta muy sencilla para tratar las problemáticas. ¿Qué función tiene el orden de algo? ¿Por qué? Porque todos los sistemáticos de la época... ...estaban de referencia a los marcadores para hacer... ...es corruptos. Entonces, yo como creo, ¿para qué sirve? La respuesta es entregarmigo. ¿Es corrupto? Es corrupto. Es corrupto. El que no está con la función de la respuesta de los distintos... ...no nos indica que no podamos... ...es corrupto. Es corrupto. Es corrupto. ¿Por qué es lógico? No sé a los tres que hay en este libro. ¿Por qué después de las plantas se usan como marcador? ¿Las de mí? Pues porque hay varias características. Si ellos quieren estar un marcador en el Espíritu. Tienen que tener varias características. Uno. Están presentes los grupos que van a parar. Son las predicciones que van a parar. Segunda. Están presentes los grupos que van a parar. Que tengan suficiente sitio de información. Es pequeño. Algunos están aquí, por ejemplo, para la salud. Y la otra, para mí, fue. En serio. Entonces, ¿qué le llevó a tomar? La historia de los pequeños que van a tomar? Se usaban en el tiempo cuando yo lo hice. Pero hoy día ustedes habrán oído el análisis del magistrado. De hecho. Quiere decir que es la característica de mí. Es decir, los grupos. Un día en el espacio. Pero eso le llevó a otro análisis. En donde los datos que se pusieron fueron la mayoría de los pequeños. Son los datos un poco de unidad. Nada. Claro. Es más que unidad. Este argumento es un. Toda la información. Entonces, ¿qué incluye a los pequeños? Con la situación. Es decir. Que es lo que hace las pequeñas espesas. O sea que hay especies diferentes de la. O que a mí me quedaba trato. ¿Cómo que eso también sugiere las especies? los dones no tienen un punto que es la otra la cantidad de materialmente que se expresan en el fondo de la familia o sea, yo quisiera saber si todos los puntos que hacen que parezca más difícil que no, imagino que no estamos en el corazón del comentario hay variaciones que permiten iniciar especies y hay diferentes que permiten iniciar organismos y el mamá mitofondria es igual a ustedes ya se le acaban esa es una broma pero va a resaltar un aspecto de la biología que es ¿cómo lo proponga? una banda pero esas diferencias entre una persona y otra de una de baja y otra baja de una de las personas y todos los otros que tenemos por ejemplo que les dirán el gato es el gato es el gato así porque no somos iguales porque hay las diferencias de un solo bibliotec que hacen que la diferencia aún conservando la suficiencia del gato básica y no es una pequeña diferencia entre ellas que uno ve en un sistema de un sistema de un sistema que no cambia en un sistema de atención de un sistema de un sistema y esas diferencias cuando se traen una producción todos nosotros tenemos variantes y se llama pleomorfismo el genoma humano es un ejemplo bien clásico contuvo la secuencia del genoma humano en la mente pero no nos salió en la selva de la carne y se llama entonces para que no queremos que no nos salga igual hay que tiene tremor y por que que no hagas a lo largo de todo un pleomorfismo en alguno de los pocos que no hace que no hace que no hace que no hace ahora si comparemos un espejo yo tomo un gen cualquiera y no nos presentamos comparemos un espejo de humano contra lo que es la diferencia en otras especies, en el mundo del 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 mundo. No podemos ver que esas diferencias son tan pequeñas, pero son más grandes que las brechas de muchos años. Hay diferencias de un fin y hay seis, que se llevan a un poco de la energía, la valoración, un gran microplín, por el área de la suelta de la escuadra la variación es muy importante la escuadra es muy importante pero acuérdate que en una secuencia no explica todas las variantes genéticas el ambiente en el entorno y el ambiente es muy importante y el ambiente es muy importante y el ambiente de la escuadra y el ambiente es muy importante si el ambiente es muy importante el ambiente genético además y la responsabilidad puede ser una especie de extremidad pero la gente va a ser no crees no crees no crees no crees no crees no crees que lo crees para el clave que están creando uno ve la secuencia es la misma es el cambio nuevo que está haciendo sin igualdad y no crees no crees no hay razón pero es porque no hay razón no hay consecuencias sino que no hay consecuencias que se desunculan y se desanitlan y se desanitlan la fuente de cambio y la comunicación se desanitlan se desanitlan y la comunicación no crees la comunicación la comunicación la comunicación fue la que sigue siendo una causa importante pero si se desanitlan se desanitlan como se supone que o sea se desanitlan muchos los los Pero la lógica es que conviene todo el material dentro de una forma como en el interior. Pero bueno, yo lo digo que la vocación no es esta. Están los únicos que van a seguir en el interior. Están los únicos que van a seguir en el interior. Yo digo esto, pero la otra parte explica las variantes interacciones. Yo digo, acabo de comentarles diciendo que hubo un proyecto que se llenó a la Universidad. Tal vez no hay en un periodo. El Instituto Nacional de la Universidad Tecnológica, como todo el tema basado en el estado de la Universidad de Madrid, la Universidad Tecnológica, la pregunta es ¿cuál va a ser el objetivo de la Universidad de Madrid? Si no es el único estudio, ni el único estudio, ni el único estudio, ni el único estudio, ¿sóla que no va a decir acá? Pues eso es la implicación de otro tipo, por eso no vamos a decir que no existió en el texto que se ponga a todos los temas de los textos, sino que perdió nada más lo que es el principio. Es decir, el fenómeno humano es la historia de los textos, y en el caso de los textos de México, miren los textos de México. Pero a lo largo de todo esto hay pequeñas variaciones que hacen que también se pongan en el texto. Y ahí es lo que se encontró Miren los seres de entreguidos Acá En brazos Vean ustedes Pero eso ya es variante Encontró los dos Ustedes que les iniciaron Juntos los matricanos Ya encontró Estómicos 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 Estabas La prensa Lo agarró Y yo no soy Mucho respecto a Guaz Era Había sido Es pero es suficiente y no han dado cuenta, porque ya no han dado cuenta que había un nuevo trabajo que ha pasado. Entonces fue la pereza que trabaja aquí, a todas las personas en el campo, no hubo una estrecha que escribió, pero yo no sabía que yo iba a asesinar. Si lo ocurrieron, no estáis increíble, ya no hay una crema. una declaración es eso que dios un hombre nooo no si de lo suyo al final de cuentas le entregaron a él su hija un tebe y está arremendo la conversación de él que es para el mundo de los niños pero tiene las pequeñas varecidas ese secreto no sabe que es un secreto que es un secreto la información de él Lo curioso que sí se supo, que es lo que sabré de todos ustedes, de todos ustedes, de todos los seres humanos, de todos los seres humanos, de todos los seres humanos. Resulta ser que el fenómeno de los mexicanos, según los seres humanos, tienen ciertas ocasiones, que en el caso del mundo, dicen que ustedes no me han perdido por ellos. Pero en todo caso, grandes bloques, que son humanos, todas las condiciones sociales, etc. En este caso, tienes que ponerse el todo y estás por aquí. Por la la deficiencia, por la deficiencia, en el lugar deficiencia. Ahí queda para mí. ¿Es lo que vas a añadir? El Kelvin es lo que está haciendo. Es algo, por la filmarista. No ha sido lo que tiene que ver. pero se refería a un fenómeno promedio de los fenómenos que tiene variantes de fin o sea que tipo de chimpanzas que hay un profesor queriendo hablar de chimpanzas y si todo lo que tenemos es el hilo por fin, pues por qué funcionan antes de este tipo de chimpanzas tenemos los requisitos de las chimpanzas que tenemos en el gené y la última cosa es que ya no hay que hablar de los chimpanzas y la segunda situación encontré en el hilo ¿Por qué no soy, no se que? Bueno, ¿sabes cómo se puede? Porque no hay. Porque el ahora y vamos con el encarcelo el egoísta es marzo el egoísta es marzo y entiendes al encarcelo en los que vengan a comer en los que vengan a comer en los que dijeron en los que vengan a comer y le dicen que no es mas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, la especie en casa en lugar de una en vez de un solo dos de diferentes en vez de un solo en quien ya en especie en casa tiene la posición 50 y la mitad de un solo es un tipo es una situación muy bonita Entonces el el nuevo campo de la biología del sistema el sistema va a tener que ver las consecuencias que hay en medio 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 El selber, el equipo, y el equipo. Para trabajar en el que puede haberse generado lakarneía Esta es el ejemplo de la gente. Dijos, tenemos que realizar un ejemplo de la web. Vamos a la primera vez. Vamos a lanzar un ejemplo de la página de la página de la página web, ya que vamos a lanzar un ejemplo de la página web. Viendo otro de los ejemplos Vamos a hacer tres ejemplos Uno de ellos El siguiente es de otra actividad De la naturaleza Que se puede ver desde Temas básicos Sería Alcantar Bueno, habíamos lanzado una pregunta La Rubisco es una enzima Que lleva a cabo una función de la naturaleza Que definiamos ayer Pero la colocamos aquí en general Tampoco voy a mencionar mucho A lo particular Porque cualquier libro trae una explicación Muy abundante De la fotosíntesis Entonces nos transportamos De la mitocombia a la cronoplasma Y en el cloroplasma Igual que en la mitocombia Tenemos dos lugares Y una serie de características Primero, el cloroplasma Es un organel De dos membranas Una externa y una interna No hay creches Pero las membranas Se pliegan hacia adentro Formando el filacoide Formando el grano Sigamos haciendo la anatomía microscópica Del cloroplasma También tiene su propio genoma También tiene ribosoma Esto quiere decir que El genoma del cloroplasma Expresa RNA Que luego son copiados a proteín Por los propios ribosomas Del cloroplasma Que se llaman Plastarribosoma En el caso de la mitocondria Se llaman mitogrenosoma Y ese genoma También tiene las características De microcarioses Hay que hacer los apagos Pero hay una diferencia Mientras que la mitocondria Tiene un genoma chiquito De 16.500 pares de base En todo medio El cloroplasma Tiene de orden De 130.000 pares Y mañana vamos a ver La secuencia Y vamos a sacar En la análisis de ellos Dos cosas muy básicas Para Dependiendo del nivel En el que uno esté Trabajando este asunto Es que El cloroplasto Tiene dos sitios Igual que la mitocondria El jugo del cloroplasto Es uno Que se llama matriz Del cloroplasto ¿Qué reacciones ocurren En la matriz del cloroplasto? La base De la Autosíntesis Más en concreto El llamado Ciclo de Calvin El ciclo de Calvin Lo comentamos muy rápidamente También Y la otra parte Es la que está asociada Con la membrana El mitocondria Que se acabamos de De cobrar Ciclo de Crebs Ocurre en el estómago En la matriz Sin embargo La cadena respiratoria Ocurre en proteínas Asociadas a la membrana Una fase Solubrita Y una fase No solubre Membranos Y ya la acaban de analizar Con un nuevo detalle Bueno La vez que vamos a hacer Parecido Lo recordemos La fase Unicona Que compre Pantera Que transforma La luz En la energía Química Está asociada Con proteínas En la membrana La luz Pero hay una parte Un poco menos Tiene un poco menos Trabajar En la fase Oscura Pero la fase Oscura No es porque Cura En la oscuridad Es tradicionalmente Por ello Lo que encontró Calvin Que le valió Un premio En la química Más ni menos Es que en el estroma De cloroplastia Igual que en el ciclo De Crebs Él encontraba Productos Reactivos Productos Y al analizar Todos ellos Se encontró Que Se le repetía El producto De las reacciones X Cuando esto ocurre Pues la gente Dice Que se le tratan Los hinchos Entonces escribió Lo que se conoció Y se conoce Como el ciclo De Calvin Y eso fue Lo que le muestro Como Pero en realidad Lo que tiene El ciclo de Calvin Es muy interesante Igual que el de Crebs Que no se puede detallar Todo el ciclo Más que el olivo Es que en la fase De soluble De la fotosíntesis Que es la fase Oscura Como lo fue Este ciclo de Calvin Hay Productos Reactivos Y hay Encimas Que les facilitan El proceso Que entran En las diferentes Fases También caracterizan Una de ellas Es La volumen Fibulosa 1,5 Y formato Carboxilato Oxígeno Y ocurren Una reacción En la que se incorporan Carbonos Que provienen De biófito De carbono Atmosférico Entonces Ni más ni menos Que la volumen Que en el corazón Primero de las plantas Porque Para producir Carbohidratos Que son la fuente De alimentación De los estereotropos Como los autóntropos Utilizan Carbono Provenientes De la almohada Y la reacción Es catalizada Y por nada Tiene un nombre cortito Pero es un nombre De una enzima Que tiene Subunidades Vamos a ver La siguiente Tiene esta forma Ya A nivel molecular Tiene una Subunidad Grande Y una Subunidad Pequeña Y hay varias En número En cada una de ellas Dos diferentes Subunidades Más de una copia En cada una de ellas La siguiente Si recuerdan Se conoce Bastante Hay todo un campo De trabajo En el arroz Míscola Tiene Las proteínas O las unidades Pequenas y grandes Pues tienen Como cualquier proteína Lugares De dieta Plegada Albael Etcétera Etcétera La siguiente Y tiene un sitio Lo reactivo Que está conformado Por esta De estos residuos Pero básicamente Por Ligina Ligina es clave En todo esto Más medio Participa Pero Le podríamos dedicar Al sitio Activo Horas y horas Y horas Super especialidad En esto Pero no olvidemos Que el ánimo Lo básico Voy a ver Sonar sorprendente O absurdo Es que este tema Tiene que ver Con los ciclos Biogeoquínicos De la naturaleza El ciclo El ciclo del carbón El ciclo del agua Etcétera ¿Cómo lo legamos? Hay que buscar estrategias Pero Indudablemente Que este sitio Activo Participa En el que El ciclo del carbón O el carbón O el carbón O el ciclo En los ecosistemas En la naturaleza La manera de llegar Eso No bien Podría ser Estructuras Malométricas La misma Rubríguez Con sus dos Unidades En una pequeña Periodotica Que se puede visualizar En el estroma De cloroplasma La pregunta Que yo le hacía Para Problematizar Este asunto Fue ¿Cuántos intrones? Ya con lo que veo Hoy y ayer Estuvieron Cuántos intrones Tienen La primera De la Rúne? Y te hablas Más fácil Cuántos intrones Que El que De la primera Chica De la Rúne? Son tan fáciles De que Son muy Vivos Avancemos En esto Como buena Actividad Arismática Tienen Situativo Y ya Vimos Hasta que Grado Se conoce Está tomada De la Literatura Y maldita Y El Situativo Está En la Subunidad Trans Ya Nos interesa Un poco Nada La Siguiente Pregunta Es Ya Estamos En Un Culto De Siguiente ¿Dónde Ande El Gen De la Subunidad Gran Y la Buena Sorpresa Para Trabajo La Mañana Es El Es Que La Siguiente Grande De De Que Se Encuentra Codificada Con Cronosoma Con Genoma Cloroplástico La Subunidad Pequeña Está Codificada Como Genoma Del Múcleo Entonces Al estar Del Múcleo Los Genes De la Subunidad Pequeña Podrían Termin Trabajo Y Exomen Porque Esa es 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 Genes Del Núcleo Tienen Una Organización O Una Arquitectura Molecular Que Son En general La Arquitectura Molecular De los órganes De los Génes De los órganes De los Génes Sobre Las Paz Y Más General Genes Genes Sin Intorno ¿Cuántos Sintrones Tienen El Gen De la Segunda Grande De La Esa es Esa es Pregunta Muy Completa Se puede Tener Respuestas Sencillas O Respuestas Completas Aquí En Reste De Todo Lanzar Las Preguntas Lanzar Comentarios Que Estudiar Bueno Un Leo Para Machinidad En Tudiar En Tudiar Tratar Este Tudiar Obviamente Que Incluso Descobrar Un Especializado Que Vamos A Situ Activo Medica O Vamos A La Secuencia Que Es Que Que Les Vamos A Más Un Curso De Licenciatura O En Un Curso De Más Bajita Prepa Por Que Nos Interesa De Todo Esto De Tarea No Les voy a dar La Respuesta Yo A Me Tengo Una Por Que Hay Que Hay Que De 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 Claro Antes de Meterse A ver El Rendimiento En ATP Creo Es Un De Mundo Antes de Ver El Rendimiento En ATP Hay Que Decir Que El Ticlo De Calma Por En La Mátrica Y La Fase Luminosa Con Curve Asociada A Membrana En Estilatoria Ligeramente Ligas Esos Dos Ideas Tan Sencillas Tan Claras La Fase Solible Y La Fase No Solible No Están Claras A Es No Solo De Vigencia Tuna Como Esa Lucha A Algunos La Cominciado Trata De Realizar Cosas Así Sencillas Como Esa Acá Vamos A Vanzar Más Ya Vigimos En La Fase De Anatomía Microscópica Bármica Funciones Esenciales Lo Ligamos Con Ciclos De Otoquímicos En Procesos Muy Fundamentales En La Natural De Pero Vamos A Avanzar Un Poquito Cuantos Ne Utilos Son Responsables Si me asomo Al jardín Y A Una Planta Verde No Hacen Ayusano Si me asomo Yo Ah Lo de Ayer No No Que Hasta Demostramos Una O Venga Con La Pregunta Que Yo Le Cuántos Kilos De Puedo Sacar Si Arras O Un Bues Que Nunca Lo voy a Cercar Si Para La B Bueno Puedes Hacer Una Estimación Se O Y Entonces Bueno La Rubisco Fija O Ayuda A Fijar El CO2 Atmosférico Una Función Bien Importante Y Debemos Al sitio Activo Y Patria Y Nacida Volvamos Reduccionistas En cierto Modo Nada Por Resaltar El Hecho Cuántos Nucleos De O Que Están Codificadas Bueno Cuántos Nucleos Se Codifican El Sitio Activo De La Rubina Grande La Rubina La Pregunta Cuántos Nucleos Y Podemos Trar El Tato Exacto De Aquí De Que Tendremos Que Saber El Sitio Activo De Rubisco Va Estar La Minovación Va Estar La Minovación Y Hay Minovación Más Importante Pero Tendremos Que Jugar A Delimitar Lo De Situ Activo Y Vamos A Ver Que La Responsabilidad De De Genoma De La Planta De Comer Maíz Que Vamos Saber El Maíz La Gran Cansidad De Un Crótido De Maíz Tiene Esa Pequeña Fracción Como Ya Vemos Ahora En La Segunda Tritulose Tiene Una Pequeña Fracción Que Viene Podríamos Llamar Nierrumia Por Jugar Un Lenguaje Un Poquito Esa Esa Nierrumia Un Cache Un Pequeño Un Fragmento Pequeño De Genoma Esa 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 Actividad Y Toda La Unidad Pequeña Yo No Se Decir Cuántos Entran El Tiene Pero Como Está En Núcleo Es Absolutamente Lógico Pensar Que Sus Genios De Van Tener Una Arquitectura Que Son Un Bueno Más Va De Entrar A Este Se Buscar A Los Vas De Ar Los Artífonos Le Va Dar Una Sorpresa Nadie Ha Tenido La Gana Con la Capacidad De Secunciar La Segunda Pequeña De Arribisco Porque Nadie Le Interesa Las Unidas Pequeñas Es Que La Gran Tiene Situ Ativos Entonces La RBCL La Radiación De Disco Estamos Trabajando En La Segunda Grande Colocada En Clavoplasto Y Moda Núclea Porque Puede Tener Ascendones Y Tiene Un Tapel Important Dísima En Actividad Estimática Pero No Que Usted Busquen Núclea La Gente No Entra O Situyendo Entonces Todos Quedan Haciendo Trabajo En Este Tema En Contra En Carta ¿Cierto? Si No Te No Te La Competencia Está Harvard Yale Yale University Milano Etc. Las Grandes Universidades Del Mundo Están Trabajando Con Dice En United 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 Entonces Usted Sigue En Con 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 La Con En Tanto En Tanto En Un Examen De Medina En Ingeniería Del Poblado Había En Ciudad De México En Un año Y Me Dicamos Hacer Parte Del Sin Morales La Persona que iba Aprender Alejandra Era una una mujer está haciendo su doctorado y tiene un gran problema y ahí conseguir algas algas rojas es muy bonita entonces mostraba varias plantitas varias fotos de árboles y desde la especie A, B y X entonces la problemática era oye, ellas no son especies son variantes de una mujer son morfos ya que le decían morfos que los pongan en el reo y entonces morfos o especie el concepto de especie y biología puede ser entre varios puntos y estamos en el entorno y se unen reproductivamente es una especie bueno es un concepto son especies estoy perdiendo mi tiempo aquí yo quiero ver la serie para que me invitaría a ver como definimos si son especies por los cromosomas entonces ahí viene al estudiante y dijo ah pues yo no los cromosomas nunca se supe un ejemplo ver cromosomas de árboles rojas es un reto casi que hemos visto y casi lo perdió ello porque los cromosomas que obtuvo de las árboles rojas son tan pequeñitos no lo difícil pero si más no vale creer que son cromosomas es un nuevo trabajo son tan pequeños y tan difíciles de ver por ello que es muy difícil entonces ya acabó el trabajo pues no nos ha acabado no es suficiente la información creo que no te vas a recibir pues que más hago pues entra del camino molecular ahí tienen la visibilidad ahí tienen la visibilidad ¿por qué no haces la secuencia de género con el disco? yo sabía que me invitaría y sabía que me invitaría y sabía que me invitaría y dije durante las preguntas a ver si tenía un disco suponía por favor que tenía que tener un disco yo decía hoy yo nunca he trabajado con la universidad ¿qué es el disco? bueno acabó recibiendo voy a poner la historia pero si les platico esto porque me gusta hacer temas inesperados de alguien que no esperaba jamás meterse en un laboratorio a hacer PCR y frecuencias y eso y entonces busca y dice encontré muchos trabajos llevo un trabajo de artículos científicos y dice hay gente que estudia a las drogas y se ha enterado por mí pero yo no me la creía al empezar a hacer eso y para el genio hay un tema bien básico en un disco de alas hojas que resulta inesperadamente sorprendente pero bellísimo la subunidad grande y la subunidad chica están codificadas en el mismo segmento de genio la subunidad pequeña en el espacio de la subunidad grande ¿qué quiere decir eso? los genes de los dos políticos están separados en núcleo y por plato en las plantas en algas están juntas casi juntas ¿por qué? pues que se me hace que lo que dice lo que dice Diego González Halper que es uno de los mejores de México cuando trabaja en México escribió un artículo que se llama lo que hay núcleo se llevó haciendo alusión a la película se llevó ¿por qué? porque él dice que los genes del núcleo avanzaron en los dos de plato y simplemente con el tiempo la generación de esos movimientos del núcleo se han entregado los parámetros entonces el que en un lado la roja está en núcleo es un indicio de que estos genes estuvieron núcleos y luego se segregaron a la hora de segregarse uno siguió el camino eucariótico y el otro el camino eucariótico la estructura de los genes la secuencia de letras nos enseña mucho de cómo han cambiado las especies con sus características fisiológicas monopológicas y micro-stitivales que en todo caso para ir terminando estas sesiones sus características nanoscópicas nanométricas del cardinal de cuelgas que se miden en complejo de los físicos pues pueden venir con un microscopio electrónico y con un microscopio de portatónica que a los niños se presentan en los niños de ayer pues también caemos en el campo nanométrico y repito nada para irse a ver que mañana vamos a ver algo parecido pero vamos a entrar a la raya con el número del trado plato y vamos a ubicar con certeza que hay gente lo único grande y vamos a tratar de todos y limitar el sustantivo ese es el segundo ejercicio y la lesión el curso terminará desplegando ya nos vamos acá a coger pero vamos a tomar pantalla la secuencia que la gente se moviliza y ahí va a salir algo también que es sorprendente una secuencia de su tamaño da un producto proteico así así chiquita ¿por qué? en el principio lo que no está bueno pues todos los minutos vamos dejarles gracias aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina